hola muy buenas a todos y todas yo soy boro y este es un nuevo vídeo vídeo linuxero del canal de boro mv un vídeo además que me gusta me gusta porque voy a transmitir una información acerca de una distribución que está englobada dentro de un proyecto muy muy ambicioso de un país amigo hermano huayra vamos allá hace muy poquito ha salido la versión 5.0 de huayra que está englobada en un plan luego veremos los detalles por el cual se va a dotar con 633 mil ordenadores y no me equivoco portátiles cuyas características veremos también y con huayra 5.0 que es una distribución basada en debian con el escritorio mate tengo que deciros qué se nota que es un proyecto serio se nota que es un proyecto hecho por gente que sabe y se nota que no han cogido y han metido un montón de paquetería en un recipiente y te lo han ofrecido sin cocinar no 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 estamos hablando de eso estamos hablando de algo para sustituir windows en los colegios en todos los colegios y de formar a toda la ciudadanía joven en un sistema operativo libre lo cual otorgará una soberanía tecnológica importante y hablamos de argentina de la argentina me parece un proyecto increíble hay una protagonista histórica en este proyecto que es juana manso luego veremos detalles que fue artista maestra y además una persona muy adelantada a su tiempo me parece un digno un digno homenaje a juana manso sí me parece espectacular bien que me encontrado con esta distribución os tengo que decir luego en las conclusiones finales os daré un poquito más de detalles un poquito por encima pero sé decir que es un proyecto muy maduro que he estado usando esta distribución con un consumo de recursos mínimo pero tanto tanto me ha gustado que probablemente sería recomendable desde ya para para mucha gente es algo muy parecido a jurex aquí en la comunidad valenciana muy muy parecido estamos hablando de colocar lo necesario para que nadie tenga necesidad de buscar nada más porque ya lo tiene ahí principalmente el foco el foco de esta distribución está en el sector educativo como os he dicho pero perfectísimamente puede ser utilizada por cualquier persona la configuración la estética del entorno de escritorio mate me parece soberbio me parece soberbio han hecho un trabajazo increíble tiene un colorido moderno un tactito de cómic como jurex muy una pizquita de cómic como jurex muy bonito y muy agraciado todo parece tener un armonía es que estas distribuciones que están también hechas destilan armonía destilan homogeneidad no destaca en nada no consume demasiados pocos recursos pero sí que notas que el procesador trabaja muy relajado he tenido la oportunidad de instalarlo en un ordenador en mi segundo ordenador que sabéis que tengo debian mate y ahora tiene huaira así que pero bueno volverá a tener debian mate simplemente por labores de una evaluación correcta de hecho ya que tengo todos mis datos en un disco duro en una partición separada y tengo el sistema operativo completamente separada de separado de mi información sensible probablemente este tipo de distribuciones que te dan que pensar que digas ostras es que esto merece la pena dedicarle un tiempo más más profundo más largo y analizarlo bien no he encontrado defectos en esta distribución no he encontrado defectos probablemente quizá los 700 megas con los que arranca precise que estos equipos que se van a donar a los estudiantes sean sean un poquito más potentes quizá pero al no tener una cantidad de recursos gráficos arrastrando el sistema se mueve muy bien todo va muy bien y la verdad me parece un gran trabajo creo que sin más vamos a hacer la instalación que por otra parte con calamares es maravillosa y os explicaré algunos datos más bueno 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 ya estamos por aquí así que sin más vamos a hacer la instalación como es habitual con nombre boxes y a recabar un poquito de información ajena a la propia distribución para ver de qué estamos hablando de acuerdo venga vamos allá abrimos nuestro nombre boxes aquí como veréis te he hecho una instalación en donde he probado un par de cositas pero principalmente he probado que el instalador funcione que todo vaya bien porque insisto la tengo instalada en el segundo equipo así que ningún problema de debian mate hemos pasado a guaira que es debian mate pero más tuneado es una buena combinación esa sí 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 bien creamos una máquina virtual y escogemos nuestro iso aquí nos vendríamos donde está donde está guaira iso iso aquí está de acuerdo muy bien da igual le decimos que es el sistema operativo desconocido vamos a darle un poquito más de ram aquí estamos y bueno le damos esa cantidad de en el disco y ya empezamos con el instalador calamares aquí nos dice que inicio en vivo para instalar guaira en modo live ya directamente nos abre un modo live y también tendríamos opciones avanzadas vamos a ver de qué opciones a ver de qué opciones estamos hablando podemos iniciar en modo seguro modo de rescate gráfico texto o volver pues volvemos y que nos arranque el modo live de acuerdo bien no debe no tarda mucho no tarda mucho en arrancar va a ver estoy aquí no sé si será bueno el tamaño que tengo aquí en la ventanita pero bueno aquí en la ventanita no sale no sale el cursor viene el arranque típico de debian ahí estamos mostrándonos todos aquellos servicios que ejecuta y la musiquita plan federal juana manso bien aquí tenemos esto puede ser interesante y ahora lo veremos vale wire ha vuelto mejor que antes con programas nuevos renovación de contenidos wire a 5 está desarrollado fijaos tenemos un montón venga va instala las actualizaciones mientras se me parece bien me parece bien vale desarrollada por el estado nacional con una construcción federal y colaborativa todo el código fuente está publicado y es libre acompáñanos a mostrarte las novedades muy bien muéstranos recursos educativos abiertos podemos pararlo los los real recursos educativos abiertos pueden ser adaptados a cada contexto etcétera muy bien más cosas siguiente aplicaciones de wire a wire abre tu ventana al mundo con fire force con cal organizar datos con writer con libre office evidentemente y bueno si lo pone aquí ofimática con libre office que está pasando por ser un estándar grabar el editar audios y vídeos con audacity open shot animación 3d con blender vale a programar compilas bloques y copstones desarrolles videojuegos con godot o hagas proyectos de electrónica con arduino cuadra puzzle minete de sudoku juegos que ya vienen incluidos ya en debian vienen incluidos y nada pues bien esperamos que lo disfrutes y promociona wire en las redes habla en familia sobre grooming wire linux wire linux wire a gnu linux federal muy bien siguiente no pues ya lo tenemos ahí de acuerdo vale esta es toda la información y nos dice que luego será necesario reiniciar bien pues reiniciaremos reiniciaremos y buscaremos información aquí voy a ver si me deja crear un documento sistema fijaos muy nómedos todo de acuerdo que yo siempre en este tipo de distribución de menús siempre he hecho en falta un buscador un buscador porque son muchas fijaos la cantidad de tiene un montón de aplicaciones y yo creo que un buscador sería bueno tenerlo fijaos que los iconos son fantásticos son son una pasada son una pasada carpeta personal venga que nos abra fijaos que bonito os he dicho muy cómic muy muy colorido muy definido todo muy identificable me parece me parece fantástico me parece fantástico genial genial fantástico lo que pasa que yo no le he dado yo estoy actualizando paquetería pero no le he dado a instalar supongo que me instalará con la nueva paquetería y bueno bien bien no sé yo si me precipitado diciéndole que que instale cosas seguramente sí pero ya sabéis que que bueno pues ya sabéis que a veces hago estas cosas bien voy a darle pantalla de bloqueo centro de control nos venimos a la pantalla menú principal hardware pantallas y le decimos que nos vaya a 1920 por 1080 y aplicamos y mantenemos esta configuración bien ya ha instalado todo y vamos a instalar huaira new linux new linux dijo richard que habría que había que pronunciarlo como new así que si lo dice richard no hay que dudarlo ni un segundo bien como veréis bueno ya lo indica bienvenido al instalador calamares paraguaira 5 austral español de españa es el idioma en mi caso región vamos a poner europa europa andorra no vamos a poner pues eso son capitales pospondremos la capital de la corte capital de la corte a ver dónde estás estás o no estás aquí estás vale muy bien continuamos el idioma de sistemas establecerá español de españa fechas localizaciones y todo bien me parece perfecto spanish por defecto spanish correcto se está la distribución sí muy bien continuamos quiero borrar el disco e instalarlo todo por defecto en esta instalación si decimos siguiente el nombre pues le daremos nuestro habitual y e indescifrable usuario y contraseña y conectarse automáticamente sin pedir la contraseña que precisamente para un equipo de índole educativa a esto sí que habría que desmarcarlo bien continuamos siguiente no me gusta el ratón de color naranja se ve poco no me gusta no me gusta y me gusta que sea más grande pero bueno bien eso es configurable evidentemente bien él nos dice mira está seguro mira que esto luego no se puede deshacer si estoy seguro bien como os he dicho vamos a buscar información abrimos y aquí tenemos mira estaba viendo motos aquí las tenéis estos moteros estos moteros bien la página de guayra educación presenta la nueva versión del sistema operativo libre desarrollado por el estado nacional que estará disponible en las netbooks que el ministerio de educación nacional destinará estudiantes de todo el país en el marco del plan federal juana manso el sistema operativo guayra 5.0 se incluirá las 633 mil computadores con más de mil recursos educativos y 200 aplicaciones en el marco del plan federal juana manso a estudiantes de escuelas secundarias rurales dispersas interculturales bilingües de todo el país y se podrá a su vez descargar e instalar en cualquier computadora de escritorio portátil tanto para uso escolar como para cualquier otra actividad es compatible con los formatos de archivos más usados cuenta más de 2500 paquetes de software 20 gigas de espacio de requerimientos y 4 gigas de ram procesadores 64 bits estamos demostrando a su vez cuenta con el paquete de accesibilidad que adapta al escritorio incorporando fuentes grandes de alto contraste etcétera etcétera a su vez destacó los valores recuperados a través de guayra y el plan federal juana manso la libertad la justicia social la reducción de la brecha digital la protección de los datos de nuestras y nuestros docentes muy muy importante cada vez más importante y la soberanía tecnológica y pedagógica fantástico es un desarrollo de software libre el plan bueno pues el plan federal juana manso abarca conectividad equipamiento capacitación docente etcétera 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 vamos a ver quién era quién era quién era juana manso antes de nada también no sé yo si podríamos conseguir las características de este de estos ordenadores ordenadores o pc es plan juana manso vamos a ver si nos sale alguna información cómo será vale aquí en el periódico la nación tenemos mira ahí tenemos a los chiquillicos ahí qué maravilla qué bonito rigor de programas estudiantes escuelas rurales vale aquí tenemos el primer modelo presentado hoy vamos a ver por bgh esto es del 4 de mayo del 21 tiene una pantalla de 11 con 6 pulgadas viene con procesador intercelerón n 40 20 a 2 con 8 gigahercios está muy bien ese procesador aunque sea un celerón no os guiéis por los apellidos y 4 gigas de ram ddr4 240 gigas de almacenamiento ssd altavoces y micrófono incorporado y un conector para auriculares y micrófono externo wifi webcam touchpad dos puertos usb 3.0 uno de ellos tipo c y un puerto hdmi para enchufar a una pantalla más grande la batería tiene una autonomía de 10 horas y el equipo pesa 1 con 3 kilos la que fabricará exo es similar pues bueno es un buen equipo para estudiar es un buen equipo para estudiar las cosas como son vamos a ver ahora quién era vamos a buscar en la wikipedia quién era juana manso bien aquí la tenemos juana paula manso de noroña noroña abril una escritoria traductora periodista y maestra argentina papá bueno vemos ejerció varios cargos docentes en uruguay argentina fue integrante del consejo nacional de educación argentina y dio conferencias sobre la temática junto a otros educadores establecido la sociedad pestaloche en argentina ejerció en la misma época que domingo faustino sarmiento con quien interactuó y ambos se interrelacionaron con la educadora norteamericana mary van bien es una bueno viene de una extracción humilde su padre fue josé maría manso inmigrante andaluz español y agrimensor que llegó a argentina casado con teodora martínez cuenca una joven porteña de ascendencia hispánica vale bien si bueno esto ya son cuestiones matrimonio pues bueno fue una mujer muy adelantada a su tiempo intelectualmente muy avanzada y con una claridad de luchó mucho en pro de la emancipación tal y como indica aquí emancipación de la mujer y sus derechos los diarios y publicaciones la atacaron inmisericordemente hasta el punto de denigrarla nombrándola con epítetos salvajes lo que quebrantó su salud le afectó psicológicamente mucho eso sí que conocía acerca de juana manso la encolerizó muchísimo que los anales se dejaran de imprimir por cinco meses finalmente finalmente falleció en 1875 a los 55 años enferma de hidropesía no sé qué es la hidropesía vamos a ver una acumulación de líquido en los tejidos o cavidades vale es un signo clínico bueno pues si son ese tipo de enfermedades que en aquellos tiempos eran imposibles de recuperar bien de acuerdo esto es bueno maravilloso una señora absolutamente increíble y nada pues pues me parece un nombre muy muy apropiado para una iniciativa de este tipo porque estamos hablando de personas que que tienen un empuje social tremendo que además están cargadas de argumentos y que son tienen una entrega tal a la sociedad que que merecen la pena ser recordados permanentemente desde luego ya hemos llegado aquí al final ha hecho toda la instalación a uaira 5 austral ha sido instalado en su equipo ahora puede reiniciar o continuar utilizando como hasta ahora uaira new linux live bien pues hecho reiniciamos tenemos marcado el la opción de reiniciar vamos a ver cómo lo hace seguramente tendré quedarle aquí sí correcto vale fijaos bueno luego lo reiniciaré para ver las las opciones que teníamos de arranque pero bueno ya está iniciando de manera automática quiero decir no hay que hacer nada fijaos qué bonito fijaos qué bonito tiene unos detalles una música muy inspiradora bueno no queremos ver de nuevo esto y dice que hay bueno vamos a vamos a dejarle que lo que lo haga instalamos no sé si lo ha cogido sí creo que sí y mientras tanto vamos a cambiar vamos a hacerlo desde aquí vamos a cambiar pantalla tasa de refresco epa vale pues nada ha autenticado bien vamos a decirle que se nos vaya los 1920 x 1080 aplicamos mantenemos esta configuración y cerramos los viejos tiempos que que rápido era todo con estos sistemas bien que tenemos aquí bien tenemos un fondo de pantalla con la imagen de juana manso el ministerio del ministerio de educación argentina y aquí tenemos lo habitual con el escritorio de mate vale podemos configurar el panel propiedades del panel que sea más grande más pequeño a nuestro gusto muy configurable pero sobre todo muy bonito antes de abrir más cosas vamos a ver uy esto no no me gusta que se esconda vamos a propiedades no ocultamos automáticamente vale no me gusta ahora normalmente sí que lo hago a veces pero bueno no siempre bien vamos a ver qué cositas tenemos por aquí bueno aquí tenemos por ejemplo acerca de mate centro de control preferencia centro de control y preferencias bueno bien visualización y comportamiento bueno bien no se va vamos a ver aquí que tenemos bajo esto es cosa mía esto no es no es un problema de la de la distro bien bueno bien no no tiene mayor historia bien waira new linux aquí vienen muchas explicaciones herramienta de búsqueda de mate descargas antes os he mostrado ya el navegador de archivos vale nautilus vale nautilus acerca de se llama caja bueno vale el fork de mate caja que me parece genial bueno waira es un viento es un viento nombre precioso 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 bien continuamos aquí tenemos herramientas del sistema tenemos allí part vale midnight commander monitor de sistema de mate vamos a ver qué tenemos aquí vemos que ahora mismo está con 960 pero voy a hacer un arranque porque esto sí que quiero comprobarlo es un poco excesivo es un poco excesivo pero bueno vamos vamos a verlo de nuevo a mí no me da ese valor en la instalación que tengo hecha bueno actualizador de paquetes igual esto está aquí aún dándole que te pego pues nada le damos tiempo le damos tiempo supongo que se reiniciará en cuanto se nos viene aquí abajo bien más cositas que tenemos instaladas propias de waira acerca de waira vamos a ver qué nos dice acerca de waira bueno pues nada test acerca de waira bueno directamente vale esto ya se ha iniciado y ya lo tenemos actualizado todo muy bien waira acerca de waira que tenemos aquí está basado en debian 10.11 waira 5.0 austral lo cual me parece una buena elección esta versión de debian sinceramente 4 gigas de ram bueno un i7 en este caso 3770 y el ver el kernel es 4.19 este kernel es bastante compatible con con todo tipo de hardware genial me parece genial esto no sé para qué es copiar al portapapeles bueno bien pues nada no no lo copiamos de momento en oficina tenemos libre office numeric bueno tiene las dos opciones calibre babilú bueno muy bien muy bien otras hay la programación tiene arduino y de fritzing ambas está muy bien tiene tiene una cantidad de software tremendo tiene una cantidad de software tenemos ánderbet y firefox ahí no se han calentado la cabeza waira motion waira avatar bien simulaciones interactivas nada está muy bien está está tiene una selección de paquetería tremenda vamos a ver el monitor de sistema y bueno pues es lo que os había dicho sobre 800 megas vale arranca con 800 megas me parece un poquito excesivo pero bueno bien está dentro de lo admisible procesador como os he explicado no tiene absolutamente ninguna carga me hará quedar mal pero no bueno el procesador veis la media está muy baja está muy baja no está haciendo cosas pero durante todo el uso se percibe eso de acuerdo bien los procesos que tiene pues los habituales mate panel mate session no tiene nada del otro mundo no tiene muchos servicios en ejecución de acuerdo eso eso está bien vale aquí tenemos la información de sistema que os la he mostrado antes sistema de archivos de archivos nada lo habitual y está con 4 gigas está en un 20 y poquitos por cien de 20 con 4 por cien de ocupación que con todo arrancado y todos los servicios en ejecución tampoco es tan mala cifra antes os he dicho que me gustaría que fuera un poco baja me gustaría pero no es excesiva fijaos que todo es estamos hablando de una máquina virtual y todo funciona muy bien y es que cuando estas distros están tan bien hechas en una máquina virtual puedes funcionar perfectamente con ellas veo que el fondo no tiene una resolución muy grande y debe de ser para no cargar el sistema pero bueno vamos a ver qué fondos tenemos disponibles vamos a trastear los un poquito a ver pues hombre un poco sosito me pongo por aquí este que cambia con el día creo conectar igualdad sale una imagen y luego pone otra la figura de juana manso es omnipresente en la distribución con niños bueno con niños no doctores enfermeras bueno fantástico me parece me parece un gran homenaje a personajes de este calibre me parece absolutamente maravilloso con dos corazoncitos es todo muy 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 cómic muy cómic no diría infantil no diría infantil es todo muy cómic guaira ahí tenemos a la vaquita bueno hay cosas un poco raras pero bueno bien mira fijaos este este es muy bonito este es muy bonito nada muy bien muy bien este es el plan federal juana manso guaira a ver este está muy bien también en fin que lo dicho para gustos los colores y este a mí personalmente estos fondos grises con estos iconos tan coloridos me parece lo más apropiado pero bueno vamos a dejarlo en su en su fondo por defecto conectar igualdad no va ahora mismo no sé cuál era pero bueno bien no os preocupéis que lo encontraré no os preocupéis que lo encontraré bien lo dicho me parece obtener más fondos en línea vamos vamos a ver esto no me acordaba yo sí bueno background salso bailando de mate además vale en español quieres no quieres no nos vamos a entretener en esto ahora precisamente de acuerdo bien pues nada esto es lo que tenemos os la recomiendo a todos y todas encarecidamente es un gran trabajo yo quitaría mucho software evidentemente mucho mucho software pero funciona fantásticamente bien venga os dejo con las conclusiones finales bien pues ya estamos aquí fantástico verdad es maravilloso es un proyecto increíble y una envidia una envidia pero total si estos llega a buen puerto no olvidemos que hay muchos de estos proyectos gigantescos ambiciosos que luego se quedan en tierra de nadie llegan las multinacionales y hacen unas ofertas irrechazables y todo esto y al final yo he visto caer este tipo de ambiciones pero bueno no tiene por qué ser así la inversión es elevadísima hay muy buena intención hay medios hay recursos implicados en todo esto y me parece que sería maravilloso que este proyecto saliera adelante con total éxito de verdad en cuanto a huayla 5.0 para quién la recomendarías boro pues probablemente para todo el mundo es muy buena esta distribución sería tan tan acertada su recomendación como recomendar mx linux por ejemplo mx linux o está muy bien hecha todo funciona todo no tiene defectos importantes no no tiene quizá pues hombre la estética en cuanto a los fondos de pantalla pudiera ser un poquito más no sé un poquito diferente pero bueno esto va a gustos como dijo Clint Eastwood en el sargento de hierro las opiniones son como los culos que cada uno tiene el suyo pues aquí pasa lo mismo nunca encontraremos la distribución perfecta pero huayla se acerca mucho 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 a la perfección sinceramente sinceramente al igual que en su momento recomendé yurex para todos los públicos que quieran un sistema aburrido y con esto quiero decir un sistema que no de trabajo que no de problemas que no de calentamientos de cabeza y que sea ponerse a trabajar inmediatamente huayla es una de esas distribuciones así que nada aquí lo dejo y de verdad si lo consideráis oportuno podéis difundir este vídeo por redes sociales o si queréis uniros al canal podéis hacerlo con el botoncito que tenéis ahí debajo o haceros mecenas a través de Patreon donde publico todo mi contenido así que lo dicho muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo Chau!